El presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, junto al ministro de Educación, Francis Sato Asbun, dio el banderillazo oficial al año escolar 2014. Durante su discurso declaró la ampliación de la cobertura y la disminución de la deserción escolar en todos los niveles, la cual se ha reducido 1.7% durante su gestión. Hemos trabajado para brindar una educación de calidad, por dignificar la labor docente y, por supuesto, por garantizar que los niños y niñas del sector público tengan acceso a la educación, pero lo más importante, se mantengan en la escuela. La deserción escolar ha caído 1.7% en cuatro años. Significa que hoy tenemos casi 26.000 estudiantes menos que han desertado con respecto a lo que encontramos en el 2009 cuando tomamos la rienda del gobierno. Para este año escolar son 420.253 estudiantes en el sistema público y 234.226 para el sector privado, totalizando 1.654.485 estudiantes que serán matriculados a nivel nacional. Dada la incierta situación que viven los niños y niñas que habitan en la cercanía del volcán Chaparrastique, en San Miguel, que semanas atrás hizo erupción, el Ministerio de Educación ha diseñado un plan especial para el inicio de clases en los centros escolares de la zona. Esto nos va a permitir garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo, por supuesto, la seguridad y la salud de los estudiantes. A la fecha ya se han iniciado las entregas de paquetes escolares a centros de educación y se estima que más del 75% serán entregados en lo que resta de enero. El monto contratado para este año asciende a los 44.9 millones de dólares. Del 2009 al 2013 se han invertido más de 3.000 millones en este programa que beneficia a 1.3 millones de estudiantes. Se han formado la práctica pedagógica tradicional de un sistema educativo excluyente e impositivo por una práctica más participativa y democrática, con la cual se espera formar los y las estudiantes para un rol más activo, responsable y protagonista de su propio aprendizaje. La educación en el país ha avanzado y en este caso se incluye también el área de la ciencia y tecnología, ya que se han otorgado un total de 24.880 becas para educación técnica y tecnológica, con una inversión de 30.9 millones de dólares. Además, se han elaborado nuevos materiales didácticos, como el cuadernillo de lenguaje anual de laboratorio, libros de la resolución de problemas de matemáticas, entre otros elementos que contribuyen al avance de la educación del país. Para ATV Noticias les informó Jacqueline Quintanilla.